Buen día Ah, se me han dado la reta de decisión Y bienvenidos a un nuevo vlogmas Creo que es el número 10 Oh my god Y hoy vlogmas número 10 Como les dije Vamos a ir a Avenida Avellaneda Hace un montón nos vamos a Avellaneda Creo que la última vez fue cuando fui con mi amiga Sofi Que ella planeaba ir a comprar ropa Terminamos en un evento de una marca Fue muy random ese video Voy a hacer que aparezca por acá porque es buenísimo Ya lo dije Pero cosas malas del flequillo Es que se engrasa muy fácil Y como no tengo tiempo de lavarme el flequillo Lo voy a tirar para atrás sola Este es el local de Disney que siempre enfoco Estoy en la calle Argerich Y creo que es morón Y aranguren ¡Salud! Estamos de vuelta Vamos a acomodarlos Vamos a prender la luz Oh my gosh No saben lo que era Avellaneda No, 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 no Yo creí que iba a estar tranca Hoy que estamos a 10 Estamos, me parece No se podía caminar, era una locura Me están llamando a comer Después seguimos y hacemos haul Volvimos de la pausa Publicitaria del receso Para ir a almorzar Bueno, les contaba que era demasiada la gente Que había en Avellaneda Yo pensé que por tema de fiestas todavía No iba a estar tan lleno Dije, bueno, la semana que viene ya sí iba a estar que explota Pero no, hoy era un caos No, 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 no Y que lindo se ven mis uñas Así que anduve ahí Haciendo unas compritas, unas cosas que necesitaba Pero que no puedo mostrar Porque son para Navidad Así que igualmente me pasé por El local de Quédate Conmigo Shoes Que saben que son las zapatillas Que uso y que amo Y de las cuales me traje un par Pero me van a mandar el martes Así que estén atentos al martes Que va a haber un super haul Todo lo nuevo Porque no lo tenían ahí En el local Así que me van a mandar Todo lo nuevo que entró Así que estoy muy ansiosa Por poder verlo Pero mientras tanto Me dieron este par Que Las amamos Miren Son color pastel Con plataforma Amarillas Las amo Así que bueno Vamos a estar atentos Al martes próximo Que vamos a tener Una nueva colección En nuestras manos Para poder conocerla Y ahora Con un dolor de ovarios Que me está matando Me voy a poner A ordenar mi habitación Y después debería Ya editar el blog más Que va a salir hoy Que todavía no lo edite Me olvidé de contarles Hoy Cuando estaba En la parada de colectivo Y Me reconoció Una chica Que le mandó un beso Se llama Paulina Pero no quería salir En el blog Porque le daba vergüenza Yo quería que salgan El blog Pero no quería Así que bueno Le mando un beso En el horno Y encima que Ama a Emma O sea Le hablo de Emma Así que Cómo no amarla También a Paulina Y ahora Me voy a poner A editar El blog Y a trabajar Siempre me pasa Que me pongo A trabajar los viernes Tipo Soy fan de trabajar Los viernes No sé qué onda Y los fines de semana También Miren Cómo te gusta la cámara Cómo te gusta la cámara Miren quién está El moti llegó con su perro Que el perro se lo regalé Cuando tenía meses Es un perro llorón Como las baby cry Baby cry ¿Se llaman tus muñecas? Bueno esta es la mascota De la baby cry Y Sí Y ahí estamos mirando Vlogs Vlog más De Adelaide Moving Tan lo que sea Con mi remera Voy a hacer un freestyle Que siempre hago Con esta canción Que yo le Hice a Emma Siempre le hago temas nuevos Improvisados Vamos a bailar El baile de la emota La mano en la cabeza Es una emota Vamos a bailar El baile de la emota El baile de la mota Ella es Emma Una gorda Muy bonita Muy simpática Lala Yo la amo Yo la quiero Ella es mi todo Ajá Ella baila todo el día Todo el día Sin parar Ella es Emma Donatella Y tú la vas a mar El baile de la moto ¿Alguien me puede decir Donde puedo conseguir Un tipo De cuál sería Para que yo Desde el auto Pueda brillar Así Sigo tirada En la cama De mis padres Mirando videos De YouTube Hoy tenemos Noche de chicas Porque mi padre Se fue a A una cena Así que Vamos a comer pizza Y arrancar de Ferran Y es en breve Seguramente Ay, como grita Emma Está en el piso de arriba Pero se escucha un montón Encontramos la guitarra Que yo usaba En el colegio Yo en música Tenía O sea En mi escuela Había que elegir dos ramas O arte O música Y yo no sé Por qué Elegí música O sea Le pregunté a la profesora Si en vez de Tocar la guitarra Podía cantar Un cero Más o menos Me habrá puesto Soy un queso Cantando Pero O sea Me ocurrió esa Igual creo que me aprobó Y lo valoró Por la valentía Que tuve En fin Vamos a ver De Ferranes A esto me refiero Las dos perspectivas De lo que me gusta Trípode Yo quería esa cámara Guitarra